Música Gracias amigos por continuar con nosotros rápidamente repetimos la pregunta que le dejamos planteada a Enrique Fernando Sara Rómez y hablaba sobre el tema de cuál es el estado que en este momento se encuentra la oposición venezolana se ha planteado incluso una muy odiosa digamos polémica sobre los que están adentro, sobre los que están afuera que yo trato de caminarle por encima porque somos una sola Venezuela pero si hay distintos factores de oposición, cada uno con su visión de cómo hay que sacar a Maduro con un punto en común, sacar a Maduro y cambiar el modelo político yo quisiera saber, te repito la pregunta, cuál es la lectura que hace Enrique Fernando Salas de todo esto y qué estaría dispuesto Enrique Fernando Salas y Proyecto Venezuela a aportar en esta gesta por salir de Nicolás Maduro Mira Carlos, yo te voy a responder con una frase de mi padre, de Enrique Salas Rómez a él le preguntaron que cuál iba a ser la salida en Venezuela hace como un año, dos años que él tiene la virtud de que a veces ve las cosas como a distancia, lo avisora y resulta que termina siendo así él dijo, las realidades sociales van a imponer una salida no convencional es decir, que las mismas realidades ya tú estás viendo cómo van a imponer una salida en donde tiene que moverse el mundo entero para que haya una respuesta a lo que está ocurriendo fíjate que el caso de Venezuela se ha convertido en un problema para la seguridad de todo el continente y Venezuela hay que verlo como un país que ha sido invadido por una cantidad de potencias extranjeras y también de movimientos irregulares del mundo es decir, un país ocupado, ahí está Cuba, está Rusia, está China, están los iraníes están los movimientos terroristas y los carteles de la droga entonces toda esa ensalada se convierte en un detonante muy peligroso para todo el continente e incluso para Estados Unidos ¿qué ocurre? mira, la distancia entre Bagdad y Moscú es la misma distancia entre Caracas y Washington o sea, pensemos un poco mientras Estados Unidos está pendiente de Ucrania, del Medio Oriente resulta que los enemigos de Estados Unidos están pendientes de invadirle su territorio entonces, toda esta penetración de la droga que está tomando todo el continente y entra a los Estados Unidos y se riega por el mundo entero uno de los factores fundamentales es lo que está ocurriendo en Venezuela los movimientos terroristas están anclados en Venezuela pero con un triángulo que es Nicaragua, Cuba, Venezuela y eso está afectando y desequilibrando el continente comenzando primeramente con Colombia Colombia tiene que moverse a toda velocidad porque si no su realidad se lo llevará por delante por ello es que estamos frente a una situación en donde el cambio se va a dar por los esfuerzos que están haciendo los venezolanos que en este momento están sufriendo las penurias del país como también los venezolanos que nos estamos moviendo rápidamente en todas las latitudes del mundo para que se produzca una reacción internacional cuando un país es invadido ya no tiene la... ya no hay la... ¿cómo se llama esto? la soberanía de la cual siempre se habla ya Venezuela no es un país soberano porque fue tomado por otros Venezuela requiere de toda una legión liberadora de esa invasión a la que ha sido sometida Yo puedo traducir eso que está diciendo Enrique Fernando Salas como necesaria la injerencia en la intervención internacional inmediata Es que es la única vía y si el continente no se mueve la realidad venezolana con ese núcleo malévolo de las fuerzas del mal que se están adueñando del continente van a terminar ganando esta batalla que va a someter al todo el pueblo latinoamericano y va también a afectar la seguridad de los Estados Unidos Pudiéramos decirle a la comunidad internacional que una intervención que una injerencia humanitaria que intervenir a Venezuela para desocupar estas fuerzas que han ocupado al país no es que le están haciendo un favor a Venezuela es que están trabajando por la seguridad de la región Recuérdate que el mismo Bolívar que tanto se ha hablado de nuestro libertador necesitó la legión británica para sacar al imperio español de nuestro territorio y también para lograr la independencia de nuestro país Así que no hablemos de cosas que no han ocurrido en la historia Aquí perfectamente la comunidad internacional tiene todo el derecho de moverse porque no solamente es por los venezolanos es por la seguridad del continente y la seguridad del mismo Estados Unidos Y eso es perfectamente posible Enrique Totalmente, no es que ni pedir permiso la misma realidad ya lo están imponiendo Tú sabes que en este momento quien te pudiera estar viendo está diciendo ahí está Enrique Fernando Sala, traidor a la patria, pidiendo intervención internacional Bueno, pero si es de aquel lado, el que le entregó el país a quienes nos han invadido es precisamente el que piensa de esa manera ¿Quién permitió que entrara China, Rusia, Irán, los movimientos terroristas, los carteles de la droga? Este gobierno, entonces si ellos han buscado alianzas con las fuerzas del mal nosotros que tenemos unos principios democráticos y que sabemos no hay democracia en Venezuela tenemos que exigir a la comunidad internacional que se sume como fuerza liberadora para que junto con los venezolanos resolvamos este problema A tu juicio, tú que has estado en el gobierno de una región y que pudiste rescatar una región que los gobernantes anteriores no habían tratado con el cariño y con la claridad con la que la trataron ustedes ¿Cuál es el peor daño que se le ha hecho a Venezuela? De los tantos que le han hecho Bueno, la corrupción sin duda Sin duda, cuando hay corrupción lamentablemente todos los que son los recursos para mejorar la calidad de vida de la gente llámalo electricidad, llámalo salud, llámalo deporte llámalo recuperación de todo un país no se puede hacer y ese dinero que era para eso termina en las arcas de alguna persona o de algún grupito y pienso que ese es el gran cáncer que tiene nuestro país y también que tiene el mundo entero Antonio Ledesma decía al final de su declaración que aquí no estamos en momentos de estar hablando de candidato A de que candidato B de que si yo quiero ser el presidente en el exilio o que yo no que lo que hay es primero que salir del régimen y que no hay diálogo posible ¿Estás contesta con esa afirmación del doctor Ledesma? Pero es que por supuesto es que aquí necesitamos un gobierno de transición en donde todos nos sumemos a cambiar la realidad de nuestro país en esa transición se construye el país y se crean las bases para iniciar una democracia en la cual entonces vayamos a elecciones limpias, transparentes y donde la voluntad popular sea la que mande en nuestro país Finalmente porque nos queda menos de dos minutos Fernando Salas está todavía en el panorama en el mapa político de los venezolanos Es decir, los venezolanos, los carabueños pueden decir, no chicos, yo quiero que Enrique Fernando Salas vuelva a ser gobernador o sea parlamentario o esté dentro de la gerencia pública ¿Está dispuesto a hacerlo? Bueno, yo siempre he estado dispuesto pero a quien hay que preguntarle es a ellos ¿Cómo ves a Venezuela dentro de cinco años? Yo creo que dentro de cinco años vamos a ver hacia atrás y vamos a decir que todos los esfuerzos que hicimos terminaron dando un resultado positivo veo que nuestra nación ha aprendido de lo que ha ocurrido hemos madurado y esto va a permitir que vayamos a mucha velocidad en la recuperación del país Te dije cinco años porque serían 25 de Proyecto Venezuela ¿Vas a estar en Venezuela conmemorando los 25 años de Proyecto Venezuela? Tan pronto caiga el régimen, allí estoy como un clavel Enrique, 30 segundos para que te dirijas a quienes nos ven a los venezolanos del mundo sobre todo a aquellos que tuvieron que dejar el país hay muchos valencianos afuera Bueno, a todos los carabueños y por supuesto a todos los venezolanos ánimo y entusiasmo a pesar de la adversidad algo que quiero comunicarles que a mí me ayudan muchísimo porque yo también siento el estar lejos de mi país no es fácil acercarse mucho a Dios rezar, pedirle a Dios que te dé ánimo que te dé fuerza para que estos tiempos difíciles se conviertan en caminos para ser cada día mejor ciudadano y cuando nos toque ayudar a nuestro país hacerlo mucho mejor Un abrazo Muchísimas gracias por habernos visitado en nuestros estudios Este programa fue producido por Yandri Alfonso nuestro director Carlos Frick en el VTR y el audio el ingeniero Wilmer Marchena en la transmisión Gregory Vargas detrás de esa cámara Alberto Cerillo Yo soy Carlos Acosta y les invito a continuar con la programación de EBTV Ya viene la hora más chic de la televisión Quédese con nosotros Somos tu canal de información Este programa fue una presentación de Pembroke Jewelers Te compramos tu oro a mejor precio Easy Car Entras caminando y sales manejando Nutri Snack Enjoy sweets without sugar Gran pollo te espera Sabor a Venezuela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.